En esta ocasión vengo a hablaros de lo que es el phishing, los ataques de phishing. ¿Alguna vez habéis recibido o algún conocido os ha comentado que ha recibido un correo electrónico en apariencia de confianza solicitándoos que si datos personales, cuentas bancarias, que si tenéis que resetear la contraseña, datos de la seguridad social y demás? Bueno, pues seguramente estéis siendo víctimas de un ataque de phishing. Los cibercriminales, los ciberatacantes querrán sacar provecho de ti, explotando tus necesidades, tus emociones, tanto personales como profesionales. En eso consiste el phishing. Por cierto, aunque ya lo comentaré más adelante, el phishing está dentro de la categoría de malware. Ahí estoy señalando al vídeo que hice sobre viruses informáticos, malware, el antivirus, el antimalware. Entonces podéis pinchar ahí también, aparte de este vídeo, para informaros sobre qué es el malware. ¿Que no sabes lo que es el phishing o aún sabiendo lo que es el phishing, teniendo conocimientos básicos, quieres afianzarlos, quieres completarlos y demás? Bueno, pues este es tu vídeo. Quédate hasta el final y te contaré qué es el phishing, cómo se puede dar el phishing, porque no solo viene por correo electrónico, cómo detectarlo y cómo ponerle remedio, solución. Mi nombre es Alberto López y yo te voy a contar de manera muy, muy sencilla qué es el phishing. Así que quédate hasta el final. ¡Comenzamos! El phishing es un método, es una técnica de ingeniería social que está dentro de lo que es el malware, ¿vale? Y es una técnica que emplean los cibercriminales, los ciberatacantes y demás, para robarte información, para robarte contraseñas, datos bancarios, sabotear sistemas, instalarte malware y cometer fraude, en definitiva. Es decir, lo que intentan con las técnicas de phishing es hacer que muerdas el anzuelo, para su beneficio. ¿Cómo llevan a cabo los ciberatacantes este método, esta técnica de ataque? Lo pueden hacer mediante el envío de correos electrónicos, te pueden enviar un SMS, te pueden hacer llamadas telefónicas, a través de redes sociales. Todo esto como si el emisor fuera una compañía de confianza, como pueden ser Amazon, Paypal, tu banco de confianza en tu país, etcétera, etcétera. Te pueden indicar que necesitan que resetes la contraseña, te pueden indicar que rellenes un formulario para actualizar los datos, te pueden enviar un correo dándote a entender que tienes que pagar una multa y que tienes que pinchar en un botón o en un enlace que te va a llevar a un formulario para agilizarlo y pagarle 50% si lo haces de manera temprana, etcétera, etcétera. Al pinchar en estos enlaces, en estos botones y demás, o en estos links en los SMS, te llevan a páginas supuestamente originales, pero no lo son. Se esmeran mucho y cada vez más en la confección, en el formato y en el contenido de estas páginas o estos formularios. En apariencia, para el que cae, para el incauto, en apariencia como si fuera de tu entidad, pero realmente no lo son. Esto que te transmiten puede realmente ser muy convincente o muy amenazante también. Puede ser en modo de amenaza o con ciertas advertencias. De uno u otro modo despiertan en ti o tratan de despertar en ti una emoción, una urgencia, una inmediatez, una necesidad. En ocasiones por temor, en otras por desconocimiento y en otras por curiosidad. Y hay veces que pinchamos y hay veces que podemos llegar a caer. Bueno, y si no estás suscrito, dale, dale a suscribirte y así estarás al tanto semanalmente de todo lo que publique. Vamos a ver, desde mi punto de vista, el phishing es una doble suplantación de identidad. Por una parte, la primera, ellos están suplantando, haciéndose pasar por una empresa, por una persona, por una entidad conocida de algún modo, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos da cierta convicción de que tenemos que pulsar, tenemos que pinchar, tenemos que abrir el adjunto y demás. Eso por una parte, esa es la primera suplantación, la que hacen los cibercriminales para adquirir nuestra atención, para acoger nuestra atención y, digamos, inducirnos a hacer algo. La segunda suplantación de identidad es cuando ya adquieren nuestros datos de una u otra manera, bancarios, contraseñas y demás, y en nuestro nombre realizan ciertas acciones, cierto fraude, ¿vale? Esa es la segunda suplantación de identidad. Bueno, antes de comentaros cómo detectarlo, si tenéis algún comentario, alguna duda o alguna propuesta de conceptos tecnológicos de ciberseguridad y demás, abajo, en comentarios aquí en el canal mío de YouTube, ponérmelo, preguntar dudas, sugerencias, lo que queráis, dentro de lo que es el ámbito de lo que estoy tratando, lógicamente. Bueno, vamos a ver, ¿cómo detectar el phishing? Con sentido común, que es el menos común de los sentidos. Vamos a ver, ahora en serio, iba en serio también eso. Vamos a ver, punto número uno, cuando por correo electrónico, SMS, llamadas, redes sociales o cualquier otro medio, recibes un correo o un comunicado en el que te dicen, pincha aquí o en este enlace o en este botón y demás, para actualizar tus datos. Pues no, si no esperabas ese correo, si no esperabas esa llamada, ese SMS y demás, que te lleve a una página de una entidad, supuestamente de confianza, o servicio de confianza y demás, inesperado, no tiene ningún sentido. Entonces, no caigamos en eso. Segundo, no habréis adjuntos que no esperabais, o archivos que no esperabais o que desconocéis su procedencia, o cuál es su función o motivo. Ante la duda, no pinchéis. Tercero, en línea con los anteriores, recibís por uno u otros medios petición para que actualicéis o resetéis la contraseña, o que proporcionéis o que actualicéis ciertos datos. Vamos a ver, salvo que los estuvierais esperando y tengáis la confianza de que la empresa que lo está emitiendo, la entidad, servicio, persona, es ella, ¿vale? Y ante eso, yo os diría que os aseguréis, llamando a esa persona, tomando vosotros la iniciativa, no a través del contenido, del correo, del SMS y demás que habéis recibido, sino cogéis en Internet, pum, 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 y llamo al teléfono correcto, al original, al que yo pueda tener, y lo confirmáis. ¿Vale? Entonces, en estos casos, tomar un poco la iniciativa en ese sentido. Porque no tomar la iniciativa implica que os puedan robar datos, sabotear sistemas, robar dinero, etcétera, etcétera. Una cosa que se suele dar comúnmente, ¿vale?, en los departamentos, en empresas de administración y demás, y también a nosotros como particulares, recibir correos de, supuestamente, entidades bancarias. Las entidades bancarias no os van a pedir, por ejemplo, las contraseñas, ni que reseteís la contraseña normalmente. Ni que actualicéis vuestros datos. Pudiera ocurrir, porque cambia la normativa a nivel europeo, como ocurrió hace unos años, y habría que actualizar ciertos datos a nivel fiscal y demás. Pero no es lo normal. No es para nada lo normal. En el sentido de que las entidades financieras, las entidades bancarias, ya tienen ciertos departamentos internos de ellas, ya tienen acceso a todos vuestros movimientos, a todo vuestro dinero, por así decirlo. Entonces, ellas no requieren vuestras contraseñas, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni nada. Y ante la duda del correo, coño, que me lo están pidiendo por correo, o por SMS o lo que sea, cogéis y llamáis directamente a la entidad. Pero no cojáis y llaméis al número de teléfono que pueda aparecer en el correo de FISIM, en el link de FISIM y demás. No, cogéis en internet el número oficial de la entidad bancaria, o de Amazon, o de Paypal, o de cualquier otra entidad que os esté pidiendo de manera inesperada ciertos datos. Ante la duda, llamad al número oficial. Otra manera de detectar el FISIM, que sería el punto número 4, creo, si no me equivoco, es a través de las faltas de ortografía y gramaticales. Sí es verdad que cada vez los atacantes se esmeran más en esto, pero comúnmente nos solemos encontrar que muchos enlaces, mucho contenido que han redactado para provocar en ti que pinches en un sitio y en otro y demás, o el formulario al que te dirige cierto enlace, cierto botón, suele haber varias, bastantes, faltas de ortografía, gramaticales, el formato del texto, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un indicador, por lo menos de que se enciende una bombilla en ti y diga, ortia, puede que no esté realmente donde debería estar, en la web oficial de la entidad bancaria. Así que cuidado. Otro punto que podemos ver y que puede ser indicativo de la falsedad o del fraude, ver la URL. Esto sí es verdad que es ya para gente un poco más experimentada en todo ello. La URL es la dirección que aparece en el navegador, tres W, punto, pum, eso es la URL. Entonces, hay ocasiones en las que podemos percatarnos de que no estamos en el lugar oficial o que esperábamos a través de la URL. Y la última situación que se nos puede dar para intentar ver o detectar un ataque de phishing, confirmar el certificado digital de esa entidad, de esa URL. Lo veréis porque tiene el HTTPS al final, que es de Secure, seguro. Y también no o, sino y también justo a la izquierda del HTTPS aparecerá un candadito de la entidad, pinchando en él, emisora del certificado digital, asegurando que el sitio es de confianza y demás. Tampoco quiero adentrarnos mucho en este último punto porque ya es un pelín, un pelín más avanzado y mi objetivo es que esto vaya para el público en general, sin conocimientos o con conocimientos básicos. Bueno, ¿y qué hacer si me han atacado? O creo yo que me han atacado. Si crees que te han atacado, lo primero que tienes que hacer es, uno, cambiar rápidamente las contraseñas entrando no a través de enlaces, no a través de correos electrónicos, sino en las web oficiales, a través de, por ejemplo, Google, entrando en las web oficiales y cambiando las contraseñas rápidamente. Cuanto más largas mejor, números, letras, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, si te lo permite y demás, cámbialas cuanto antes. Segundo, comprueba en la bandeja de entrada de tú o tus correos electrónicos que no tengas inicios de sesión en otros dispositivos. Incluso yo miraría también en la carpeta, incluso no, mira también en la carpeta, en la papelera, en eliminados, porque si es un poco tal, el atacante puede haberlo eliminado de la bandeja de entrada y puede que estén ahí, salvo que los hayan eliminado definitivamente. Pero eso también es un indicativo. Y tres, entre otras, muchas actuaciones y remedios. Denúncialo, ¿vale? Denúncialo cuanto antes, vete a las autoridades competentes en tu país, en tu zona y demás, llama, acude si lo tienes cerca y demás y denuncia el hecho. Por lo menos para que quede constancia de que has sido atacado, que te han robado tus datos o que intuyos que te los han robado y demás, para que por lo menos quede constancia ante la autoridad competente y luego poder tomar las medidas oportunas legales. Bueno, y espero que este vídeo haya sido más rápido, aunque luego ya cuando lo edito veo que no suele ser así, más cortito que los demás. Bueno, muchísimas gracias por los likes, porque para mí los likes son indicativos de que os han gustado los vídeos. Gracias por las suscripciones porque eso es indicativo de que queréis seguir recibiendo semanalmente más conceptos tecnológicos de ciberseguridad y demás. Recordad que esto es conocimientos básicos para gente con nulos conocimientos o con ciertos conocimientos básicos que quiere afianzarlos y demás. No es mi intención ir mucho más allá a nivel avanzado y demás. Por lo tanto, para los que tengáis ciertos conocimientos avanzados de una y otra materia, esto se os quedará muy corto. Las analogías que yo empleé serán un poco de chiste y demás. Pero bueno, como estoy acostumbrado a enseñar ciertos conceptos a la familia y demás, tengo que utilizar o hacer uso de ciertas analogías cotidianas. Por lo tanto, lo dicho, muchísimas gracias chicos y chicas. Os espero en la próxima semana. No me falléis y no me faltéis. Y listo, aquí tendréis para suscribiros y aquí un vídeo para que veáis todo lo que he ido ya haciendo y publicando. Hasta la próxima.